No vuelvo a buscarte morenita Aun cuando me mate la tristeza Bien claro me dice mi viejita Manda el corazón con la cabeza No vuelvo a mirarte ya lo decidí Ni vuelvo a bromearte de verdad, verdad Si te encuentro no te voy a saludar Y aun cuando te vea me hago el que no te di Si te encuentro no te voy a saludar Y aun cuando te vea me hago el que no te di Porque resulta que usted señorita De verdad que es bonita ¿Quién lo va a negar? Pero una cosa quiero recordarle Que con ser amable nada perderá Es una muñequita con alma Por herencia tiene donde gente Es una muñequita con alma Por herencia tiene donde gente Es la más bonita de la cuadra Y por Dios, por Dios También la más rebelde Es la más bonita de la cuadra Y por Dios, por Dios También la más rebelde Para el doctor Jorge León E Iván Huete ¡Adiós! Esa vanidad mal manejada Mata el brillo de tu fantasía Es como si tita derramara A una fuente de aguacita linda Si tú fueras lágrimas Si tú fueras lágrimas no llorarías Pa' no derramarte lo juro por Dios La idolatro así sabiendo que no es mía Que tal si yo tuviera su aceptación La idolatro así sabiendo que no es mía Que tal si yo tuviera su aceptación Que bien maneja su coquetería Yo la escogería de cien mil a usted Si con su swing manipula la charla La bonita rara más linda en la vida Si hay una verdad es que yo la adoro Así caprichosa y mal geniada Si hay una verdad es que yo la adoro Así caprichosa y mal geniada Que esta muchacha me ha hecho de todo Y no, y no, no dejo en molestarla Que esta muchacha me ha hecho de todo Y no, y no, no dejo en molestarla Esa no es manera de desmarcarte Sé que mil enamorados te asedian Y no parece que esos desplantes Salgan de una cosita tan fiel Coqueta bonita porque eres así Si fueras distinta me gustara más Sorriete en la calle o que no sea pa' mí Y si yo aparezco te enteré así ya Sorriete en la calle o que no sea pa' mí Y si yo aparezco te enteré así ya Voy a tutearte pa' ver si con esto Derrumba un momento tu tal pedestal Tan curiosita tan tierna por fuera Pero dentro lleva yo diría que un mal Si ellas se sonríen ganan al mundo Es magia de amor de una latina Si ellas se sonríen ganan al mundo Es magia de amor de una latina Que aun cuando cometan mil absurdos Así, así la quieren y la estiman Que aun cuando cometan mil absurdos Así, así la quieren y la estiman Para mi aislado Eduardo Rafael Guzmán En Carpagena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!